Gabón, Chicago Tic, según sentía Euskadi. Acaba de terminar la convención demócrata y 50.000 personas salen felices, emocionadas y con muchas ganas de hacer política. En política los milagros también existen. Hace un mes y un día nadie daba un duro por los demócratas y por la candidatura de Joe Biden. Cuando Biden renunció, Kamala Harris fue un revulsivo. Y el milagro ha terminado de convertirse en realidad en esta convención. La convención tenía dos ejes fundamentales. Estar a conocer a Kamala Harris y eso lo han hecho bien, lo han hecho muy bien el Partido Demócrata. Han diseñado una convención de cuatro días como si fuera un programa ininterrumpido de televisión y para eso los americanos son muy buenos. Y segundo, tenían que movilizar y volver a cargar las pilas de su militancia. Y eso lo han conseguido con creces. Dicen que en política los votos se consiguen o bien por la cabeza o bien por el corazón o bien por el bolsillo. Aquí ha habido sobre todo corazón. Pero también hemos visto a una Kamala Harris ahora en su último discurso que ha sabido sacar las uñas, plantarle cara a su rival, a Donald Trump. Ella se ha definido como una servidora de la ley, como una fiscal que siempre ha estado persiguiendo los delitos y ha colocado a Trump al otro lado de la barrera como un delincuente. Además de eso, ha hecho un valiente discurso sobre política internacional y luego su plato fuerte, las políticas sociales. Está claro que la campaña de los demócratas va a girar en torno a tres potenciales sectores electorales. Por un lado las mujeres, por otro lado las minorías étnicas y también las clases que lo están pasando mal, las clases más populares que tienen miedo que Trump quite los pocos servicios sociales que hay en este país. El día 5 de noviembre son las elecciones. Hoy ha empezado todo, no termina nada. Esta convención es el inicio. Ojalá ese milagro que se ha producido siga y el 5 de noviembre Kamala Harris sea elegida presidenta. Kamala, good luck, sorteón.